La construcción europea es un proyecto complejo, pues estamos hablando de pueblos y estados que durante muchos siglos se han dedicado a matarse entre ellos. Europa ha tenido experiencias de genocidio, de segregación racial, de persecución por motivos religiosos, el proyecto político de que países muy pequeños puedan tener una voz fuerte en el mundo, defendiendo los valores de la dignidad de la persona humana, de la libertad, de la democracia, es excepcional y profundamente necesario en un mundo tan global. Por eso la construcción europea ahora pasa un momento difícil. Populismos y comunitarismos de todo tipo acosan a la Unión Europea planteando su destrucción o su debilitamiento. Necesitamos de nuevo construir identidad europea, pero sobre todo liderazgos fuertes en Europa que permitan continuar el proceso de construcción que se inició en los años 50. Tenemos un mundo cada vez más globalizado y tecnificado donde los valores de la dignidad humana no están en el ranking de las preferencias de gran parte de los estados. Ni el sudeste asiático, ni el capitalismo salvaje de Estados Unidos, ni la Rusia de Putin, ni el islamismo, están pensando en la persona como un proyecto individual y cada vez hay más tendencia para pensar en la persona como un medio simplemente de producción, de explotación o al servicio de una religión o de unas banderas. Por eso la voz de Europa tiene que ser una voz fuerte en el mundo. Cuando el primer ministro de China visitó por primera vez Europa la presidencia de Luxemburgo y en Luxemburgo el presidente le dijo me sabe mal que un país tan pequeño tenga que recibir al presidente de un país tan grande. La respuesta fue no te preocupes, para China todos los países sois pequeños. Y efectivamente Europa son países muy pequeños en el mundo, tan solo si está unida puede tener una voz potente defendiendo los valores de la dignidad humana, pero también siendo la voz principal en la defensa del medio ambiente y contra el cambio climático, y en un aspecto en lo que es característica Europa y no se ha dado en otros lugares del mundo, que es la defensa del estado del bienestar, de aquellas políticas que hacen que todas las personas, independientemente de su origen, tengan iguales oportunidades. Europa no se ha caracterizado por las políticas sociales porque nació queriendo ser un mercado donde se intercambiaran mercancías, trabajadores y inversiones de capital. Sin embargo, sí que en cada uno de los estados de Europa ha habido unos pactos para construir un estado del bienestar que diera oportunidades vitales a las personas y especialmente protegiera a las clases más desfavorecidas. Este pacto se ha roto en la última crisis económica, donde para devolver el dinero de los bancos se ha forzado a unos sistemas de mucha rigidez y de retirada de derechos a gran parte de la población europea. Si algo tiene que caracterizar Europa, si algo puede configurar claramente la identidad europea, son unas políticas del bienestar comunes, garantizar sanidad y educación, pero también garantizar bienestar y oportunidades. Esto solo es posible en una Europa con crecimiento económico, por lo tanto, en una Europa con innovación, con investigación, que coja el reto de ser uno de los motores de la transformación digital y de la transformación de la producción digital en el mundo. Necesitamos que el estado del bienestar siga siendo una de las características distintivas de Europa porque es el elemento que puede cohesionarnos en torno a una identidad que dé a Europa el peso necesario en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!